Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta El Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inauguró la exposición Biodiversidad, la riqueza del mundo que permanecerá abierta hasta el 30 de octubre La exposición Biodiversidad, la riqueza del mundo es la primera exposición que inauguramos en este año en el Museo de Historia Natural Estamos inaugurando el día de hoy Vamos a estar abiertos hasta el 30 de octubre más o menos Esa exposición consta de tres salas temáticas La primera es una expresión gráfica con fotografías y animales que se encuentran en peligro de extinción, disecados La segunda sala con biografías de biólogos y científicos que han ayudado a la conservación del medio ambiente y la tercera muestra la historia del café, té y cacao La exposición contiene mucha información gráfica mucha información acerca de imágenes que podemos encontrar en la riqueza que tenemos en nuestro estado en nuestro país y en todo el mundo, la biodiversidad También vamos a encontrar mucha información acerca de todas las especies que están en peligro de extinción y además una parte proactiva donde el museo invita al visitante a que proponga algo que pueda hacer a favor del cuidado del medio ambiente La entrada a esta exposición es totalmente gratuita y se espera una visita de aproximadamente 3.000 personas por mes comentó la directora del museo, Lucila Ordaz Contamos con alrededor de 3.000 visitantes mensualmente y bueno, la mayoría de ellos son niños entonces nuestra responsabilidad es grande Esta exposición tiene como objetivo crear conciencia de cuidar el mundo en los pequeños puesto que son los que visitan más este museo Con información de Andrea Fernández Informa Cuasar TV